¡Gol! ¡Del Once Caldas de Manizales, uno de los campeones de la Copa Libertador del País! ¡Con ustedes, el histórico, el inmenso! ¡Vivimos la era de Dayro Moreno, Dayro Moreno! ¡Hay gole pa' los nenes y hay gole pa' la nena! ¡Dayro Moreno sí! ¡Dayro Mauricio Moreno Galindo! ¡Para que la canten todo, la canción va completa! ¡Llegó el 2.25, sí! ¡Dayro Moreno, Dayro Moreno! ¡Hay gole pa' los nenes y hay gole pa' la nena! ¡Dayro Moreno, Dayro Moreno! ¡Dale Moreno, vámonos, juegote! ¡Moreno, dale con tu técnica, que yo tengo tu táctica! ¡Llegas el récord y de forma automática! ¡Dale Moreno, que la historia es lunática! ¡Y con tu gole no!